Monterrey, Nuevo León un adolescente de 16 años que trabajaba como sicario para el crimen organizado. Supuestamente asesinó a un agente de tránsito en este estado fronterizo para poder cobrar 150 pesos, menos de 3 mil pesos mexicanos. La facción Cartel del Noreste de los Zetas ha estado asesinando a policías en Nuevo León en meses recientes como una forma de presionar a las autoridades para que no interfieran con las actividades del cartel. El mes pasado, el joven de 16 años identificada como Juan Manuel Elmeme mató a tiros a la oficial de policía de tránsito, Lorena Montiel Ramírez, mientras ella dirigía el tráfico en una intersección concurrida. Brad Park News ha obtenido documentos de la corte que revelan que el motivo del asesinato fue un intento del CDN de presionar aún más a la policía en Nuevo León, para que no interfiriera con las operaciones del cartel. Por el asesinato, el meme recibió 150 pesos, 3 mil pesos, de Cristian Roberto el Chato Fevino Zapata, quien le suministró el arma y lo llevó al lugar del asesinato. El lugar donde sucedió el crimen. Estas dos verduras eliminarán grasa del vientre durante la noche. El día del asesinato, el adolescente viajó en un autobús urbano desde su casa en Monterrey hasta el centro de Apodaca, donde se encontró con el Chato, quien le dio una pistola de 9 milímetros y le ordenó que no dejara el arma en la escena del crimen. Los dos viajaron en una moto hasta el municipio de Pesquería, donde encontraron un blanco fácil. El Chato ordenó al adolescente dispararle a la oficial tránsito Lorena Julissa Montiel Ramírez, quien estaba parada en una acera dirigiendo el tráfico. Según los documentos judiciales, el adolescente caminó detrás de la agente Montiel y disparó el arma dos veces antes de correr hacia la moto. Autoridades del municipio de Pesquería rindieron una guardia de honor a la elemento de tránsito que este lunes por la tarde fue asesinada a balazos mientras trabajaba. En la investigación subsiguiente, la agencia de investigación estatal de Nuevo León rastreó el meme hasta el centro de Monterrey, y poco después lo arrestaron. Como el meme es menor de edad, está recluido en un centro de detención juvenil, mientras que el Chato está recluido en la prisión estatal de Cadereyta.